Nunca pensé diciendo, pues yo como yo voy a vivir aquí en Cartolandia. Aquí no vive nada más gente mala, o sea, también vivimos gente trabajadora. Yo vivía peor que en la casa que está allá enfrente, cayéndose casi de láminas, de cartón. Prometen que nos van a poner pavimento o así, o que nos van a meter la luz y no nos han metido la luz. Nosotros pues luego la jalamos. Y pues terminan las campañas políticas y seguimos en el olvido, ¿no? Así sea el más pobre, el del medio o el más millonario, para mí todos somos iguales y merecemos un respeto. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ruido Social, el programa favorito de México, Latinoamérica y Bad Roach en Alemania, por Bavaria, nos dijeron. ¡Wow! Impactada. No puedo creer que nos vean por allá. Y hoy les traigo un tema que me ha parecido que se ha tratado con mucho amarillismo. Venimos a Cartolandia, es un lugar muy famoso aquí, como que está en Teocatepec, en Trenesa. Es un lugar donde la gente vive al lado de las vías, son terrenos irregulares, no hay luz. Este, pues se le llama Cartolandia porque son, eran casas de cartón, algunas todavía son así, hay otras de lámina, hay otras que ya están mucho más construidas. Pero lo que a mí me ha llamado la atención es que este ha sido un lugar como que han agarrado mucho noticieros y varios, este, pues sí, compañeros, colegas, youtubers. Y pero siento que como que lo han hecho desde el amarillismo de la pobreza. Ay, pobrecito, ¿sabes? A lo mejor hasta como viendo de arriba para abajo. Como los que no tienen, los que, ¿sabes? Y como que creo que vale la pena ver otras maneras de que la gente te cuente bien. Siento que como que lo han hecho de pronto hasta con lástima. Se oye feo, pero yo es lo que he notado. Entonces yo quisiera venir aquí a hablar con las personas que viven en esta área para que nos platiquen cómo es su onda, cómo es su vida, si les late. Sin esa manta de, o sin ese velo de tristeza, ¿no? Porque la situación económica es una cosa muy diferente a la situación emocional, moral que tú puedas tener. Pobre Pafs es que lo traigo aquí y apunta para que vean que el Pafs está jugando un tobillo aquí. Porque está pesado, se cae y vale ahorro. Mira, aquí están las vías de, el tren que pasa es gigantesco. Aquí empieza, hacia allá, empiezan estas casitas. Tenemos un poco de temor, de alguna manera sí, porque se escuchan muchas cosas fuertes de aquí. Que han venido a tirar cuerpos, que es una zona muy, muy roja. Halostock se llama aquí, una zona súper, súper roja. Pero bueno, usualmente en los videos que grabamos quitamos muchos prejuicios. Espero que esta no sea la excepción. Pues vamos a conocer a las personas que habitan aquí en Cartonlandia. Así que, acompáñame. ¿Cómo es su nombre? Teresa José. Dígame, ¿usted hace cuánto vive aquí? 36 años, para ser exacta. Uy, ya tiene un ratote. Entonces, ¿usted ha visto muchos cambios que ha tenido la zona? Sí, bastantes. De hecho, antes la mayor parte de las casas en esta zona eran de Carton. Por eso es que se le dio el nombre de Cartonlandia. Ahorita hay muchas, de este lado hay muchas casas que ya están bien construidas. Creo que vemos que ya de Cartonlandia, o sea, ahorita por ejemplo, pues esto ya es concreto. Hay casas ya de dos pisos, o sea, como que ya está mucho más establecido todo. Así es. Sí, lo único con lo que no contamos es con los servicios más indispensables, que son, por ejemplo, el agua, que no estamos conectados a la red potable. Entran pipas. En el caso de la luz, tampoco nos han querido hacer el contrato con CFE porque nos piden los documentos de los terrenos para poder instalarnos de manera adecuada. Eso es complicado, ¿no? Porque me comentan como que ustedes se venden entre ustedes, digamos, usted desocupa y vende su casa, pero no hay un papel. No, 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 hay un papel donde determine que realmente tú eres propietario de este pedazo de terreno porque finalmente son terrenos irregulares. Son terrenos que pertenecen, por lo que nosotros tenemos entendido, a ferrocarriles de México. ¿Cuánto tiempo empezó a vivir la gente por acá? Usted me dice que tiene 36 años. Pues yo llevo aquí viviendo toda mi vida. ¿Y cuando llegó estaba así de lleno de casas o...? No, no, no. Conforme ha avanzado el tiempo se ha ido poblando más. Antes estaba solamente poblado sobre esta vía, pero ahorita ya poblaron también del otro lado de la vía, pegado a la otra colonia. Sí, ya no hay ni un hueco. O sea, ya nadie puede llegar aquí a decir... A meterse. Sí, ¿no? No, a menos que tú decidas vender tu terreno. Es la única manera. ¿Y seguido se venden terrenos o no tanto? No, no, no. No son muy comerciales porque no tienen papeles. Y digo, mucha gente que como nosotros está aquí por necesidad, porque realmente estamos aquí por necesidad, vienen de repente a preguntar si se vende algún terreno. Porque pues aquí, como te decía, no pagamos por el momento ningún servicio. Creo que a la mayoría de vecinos les gustaría pagar servicios porque así no tendríamos ningún problema para abastecernos de agua y tampoco de la luz. Cuando hay lluvias o aires muy fuertes, es cuando se desconectan los cables luego de los postes. Y evidentemente tenemos que juntarnos entre los vecinos para ver quién se puede subir al poste. Y pues eso implica también que los vecinos de acá atrás nos echen a la patrulla o alguna situación como esa. De pleito no entre ustedes, sino como con los vecinos de la parte de atrás, que en teoría son los que tienen los servicios, ¿no? O sea, lo de la luz, lo del agua y todo eso. Así es, sí, porque en muchas ocasiones nos han dicho que ellos pagan su luz y está bien, o sea, pero también nosotros tenemos derecho. Digo, no estamos aquí porque por gusto, sino por necesidad. Y pues como yo, así muchas personas, ¿no? Que ya llevamos, desde que nacimos, que hemos vivido aquí. Y pues también la mala fama que se ha hecho, ¿no? O sea, aquí no vive nada más gente, gente mala. O sea, también vivimos gente trabajadora. Mucha gente de aquí trabaja y no se dedica a... A lo malo, al vicio, a la rata, así como... Sí, de hecho, hay muchas veces que somos también como utilizados porque como mucha gente no sabe que hay salida de este lado de las vías, entonces entra gente de otros lados a robar y obviamente por aquí escapan, ¿no? Porque a lo mejor salen a vía Morelia. Ya se metieron y son los de allí. Exactamente, por eso muchas personas piensan que son los de aquí. Digo, no descarto, no sé si haya, pero sí te puedo decir que pues no toda la gente que vivimos aquí pues somos malas. ¿Usted de qué trabaja? Yo ahorita soy desempleada, pero anteriormente estaba trabajando en una tienda. ¿De por aquí? Sí, sí, en una tiendita. ¿Y su esposo? Él es obrero. Él también trabaja en una fábrica cerca de aquí de la zona porque aquí está la zona industrial. ¿Y nada más tienen a su pequeña? Sí, nos tenemos dos. Una señorita, ella de 16 años y ella de 5 años. Platíqueme, cuando usted, o sea, entonces usted desde que estuvo, cuando estuvo aquí sí le tocó tener su casa de cartón. Sí, anteriormente mi casa era de cartón. Conforme fuimos trabajando, pues fuimos ahorrando para poder echar aquí la losa y pues vivir dentro de lo que cabe pues un poco mejor que es lo que… Es una súper mejoría, o sea, porque ahorita de cartón a que ya haya concreto, pues ya es otra cosa, ¿no? Sí, porque el material es carísimo. Y de hecho, entre el tiempo que construimos ahorita, que todavía está rústico porque no hemos terminado, hemos notado que también el material ha subido muchísimo, sobre todo la varilla. La varilla es muy cara, el cemento también es muy caro. Pues cuando la transportan hasta traen patrullas, ¿no? Para que no se roben las varillas y eso es muy caro. ¿Cómo era vivir en una casa de cartón? A pesar de que era de láminas de cartón, tenía maderas, tenía polines en los costados. En el caso del techo, que era también de lámina de cartón, pues en el centro teníamos un polín que sostenía todo el techo. Pero el cartón se deteriora muy rápido. Rápidísimo, y las lluvias. Y por ejemplo, nos ha tocado que en los partidos políticos, sobre todo cuando quieren ganar nuestros votos, porque saben que esta zona, pues los va a apoyar, entonces entran a hacer muchas promesas. Yo me acuerdo que desde que tenía como 14, 15 años, siempre venían a prometernos, ¿no? Que nos iban a conectar a la red de Aguad Potable, que nos iban a hacer la instalación bien de luz. O sea, desde hace ya 20 años les han hecho promesas. Sí, así es. Y pues terminan las campañas políticas y seguimos en el olvido, ¿no? Y pues nosotros, pues tenemos que seguir, no podemos quedarnos de brazos cruzados a esperar a que el gobierno nos venga a ayudar, ¿no? Es por eso que con nuestros propios recursos intentamos conectarnos al agua potable. Y pues si bien estamos colgados de la luz, pues no ha sido tampoco toda nuestra responsabilidad, porque nosotros sí hemos tratado de que nos conecten bien a la luz y porque queremos pagarla, queremos tenerla bien. ¿Le gusta vivir aquí o si pudieras se cambiara? No, no me gusta vivir aquí. Si pudiera, claro, evidentemente lo haría. Pero sí, ahorita no tengo las posibilidades. Y ahorita con el desempleo que me acaba de ocurrir, pues no tengo como un mes desempleada. Si usted pagara servicios y todo, le subiría muchísimo también sus costos de vida, ¿no? Al mes, o sea, lo que ustedes tienen que generar. Sí, así es. Pero nosotros haríamos todo lo posible por cumplir y por respetar ese servicio, por pagarlo, para poderlo tener de manera correcta. Para utilizar todo, que si lavaste, que lo que se escurrió lo ocupas para esto. Sí, de hecho es lo que hacemos. El agua que sale de las lavadoras, la vamos juntando, la vamos recolectando para desavaciarla en los sanitarios. Sí, pues sí, es que si no sería imposible. En el baño se van 20 litros y 20 litros es demasiado. Así es, sí, pues nosotros, por ejemplo, no ocupamos regaderas, ¿no? Nos vayamos ahora sí que a jicarazo. Oye, y me gustaría platicar un poco de la unión que veo entre los vecinos. ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención desde que llegué aquí? Como dice usted, el lugar tiene muy mala forma. Y justo lo que comentaba con ellos es que a la hora de entrar como que, pues uno dice, ay, a ver si no nos hacen algo. Pero ha sido todo lo contrario. O sea, como que han sido amables y los he visto, pues sí, atentos, buenas personas, pues. Y ahora que los veo que se estaban uniendo porque tienen un problema con las mangueras y que están como todos los vecinos apoyándose para decir, hay que unirnos, como dice usted. Entre todos pagamos para meter esta manguera. Entre todos para hacer esto. Entre todos, entre todos. También me comentaron que, o lo que decían de que aquí sí se mete un ratero. Ustedes luego, luego ya saben cómo reacciona. Sí, claro. Personas que quieran, por ejemplo, aquí, que quiera dañar algún vecino así. Pues sí, ahí sí nos unimos igual con lo que comentas del agua. En el caso de los rateros, pues sí, lo que te comentaba la otra persona, ¿no? O sea, si vemos a alguien que está robando y que es ajeno aquí, pues evidentemente lo corremos. Hemos tenido también que meter ahorita, como tú veías, las mangueras del agua. Porque, como te decía, el tren hace mantenimientos, precisamente para que no haya descarrilamientos o algún otro tipo de situación. Entonces vienen a cambiar los durmientes y como hay familias del otro lado y también de este lado, en el caso de la toma de agua nos afecta porque la toma precisamente pasa ahí donde está la vía, en el centro de la vía. Sí, ellos cortan y no se fijan en eso, ¿no? Es como que hacen lo que tienen que hacer y si se corta una manguera, pues se corta. Así es. Y nosotros, pues, ¿con qué derecho les decimos que no la rompan si finalmente es una vía del tren? Sí, lo que sale peor que se descarrila el tren. Sí, así es. Digo, nos conviene a nosotros que vengan a dar el mantenimiento, pero nos afecta en el aspecto de que, pues, rompen los cables que tenemos de la luz enterrados, porque también hay cables de luz ahí abajo enterrados. Lo que decía el otro señor sí es verdad, de que decía de que hasta lo sacaban con trabajo al ratero, ¿no? ¿Que sacaban con qué? ¿Con trabajo al ratero? Ah, dijo, no, ya lo sacamos con dinero, lo ponemos a chambear un día y lo ponemos a hacer para que no ande el ratero. Sí, lo castigan, lo castigan, no ponen a acarrear piedra o a llenar ahí en la vía. Ahorita como que ya se calmó un poquito. Ahorita yo, la verdad, yo sinceramente siento que ahorita está más feo en las colonias en las que están bien, porque aquí, por ejemplo, una vez mataron a una persona aquí como a cuatro casas, no sé si... ¿Motivo? ¿No supo? No, nunca supimos, pero sí dejaron un mensaje, como un mensaje de que iban a seguir por los demás o algo así. La verdad, no lo vi bien porque yo ese día iba al hospital con una de mis niñas. Sí, lo que bueno que no vio. Sí, y ese tipo de cosas que te digo entran, las hacen y por eso piensan que es la gente de aquí, pero en realidad no es así. ¿Cuánto cree usted que necesitará generar usted y su esposo para poder ir a vivir a otro lado? ¿Quién sabe? Yo creo que sí se necesita mucho dinero, porque aunque lo hemos intentado por alguna situación u otra, pues no se ha podido. Nosotros tenemos una situación, aparte, difícil porque las dos niñas que tengo han tenido unas cuestiones médicas complicadas. Sí, entonces yo creo que, no sé, a lo mejor con unos... para salirte bien y ya tener otro terreno en otro lugar, yo creo que con unos 500 mil pesos para poder construir. Sí, entonces pues ahorras. Sí, de renta, pues también, como sea ya teniendo aquí, pues ya no pagan renta. Sí, es correcto, eso es lo que... de hecho ese es como que el plus, ¿no?, de vivir aquí y pues arriesgando tu vida, porque pues no sabemos si en algún momento el tren se vaya a salir de la vía o vaya a pasar alguna... Sí ha sucedido, ¿verdad? Yo recuerdo que mi papá, que ya falleció, me dijo que cuando yo nací fue la vez que se descargué el tren, pero fue más allá adelante, casi por donde entraste, y me decía que venía cargado de chapopote en aquella ocasión, pero no, no hubo ningún... y de este lado... ¿Y no han atropellado a nadie? Sí, han atropellado el tren, pero yo creo que es más por descuido de la misma persona, porque el tren, a lo mejor ahorita que tú estás, no ha pasado, pero se escucha muy fuerte, entonces es imposible, es imposible que no lo escuches. Oye, también me comentaban que de pronto había mucha gente que se... por la zona, que no hacen nada, pero que... que si hay muchos... adictos. Pues sí, hay uno que otro, sí, no, no, no hacen nada, digo, cuando te dicen que no hacen nada, se refieren a que no roban, o sea, digo, el único mal que se hacen, pues es hacia ellos mismos, ¿no?, porque andan ahí de repente... Pero ahorita creo que ahorita nos tocó ver algo, no, sí, no, no sé. No, es que, bueno, no sé si me está tocando como una experiencia muy tranquila a mí, porque uno escucha cosas bien fuertes y la verdad que no nos ha tocado, digo, también a lo mejor estamos teniendo mucha suerte, ¿no?, porque no hemos visto nada. Pues no creo, bueno, yo creo que está tranquilo, a lo mejor es porque yo vivo aquí y yo conozco a la gente, está decente. Ok, sí. Esto nos está resolviendo entre vecinos, más que dar una mala imagen, o sea, como que lo que nos ha llamado la atención de aquí es de que justo eso, hay más unión de vecinos que en otras zonas, o sea, si no se ayudan entre todos, no pueden... Sí, porque es un bien común. Aquí los malillas no entran, ¿eh? Ajá, es que eso es lo que... Aquí entran y no salen. Es que eso está muy bien. Aquí todos los niños lo agarran, ¿eh? A ver, yo me lo quedo un día en la casa, yo me lo quedo otro, que haga toda la página de la casa por cucharas, pero aquí le pagamos pasos y dinero. ¿Sí? Sí, no lo dejamos así limpio, lo dejamos con un jugo de billetes. No, eso está bien. Sí, es verdad que de pronto creo que sí han venido a grabar tanto reportaje aquí que siento a la gente un poco renuente a querer platicar con nosotros, ¿no? Como de que, ay, no, ya vienen a hacernos quedar mal. Ay, ya vienen otra vez como que de pobrecitos. Nos ha costado trabajo conseguir las entrevistas, pero bueno, vamos a seguirle talacheando, porque también hay gente muy accesible y se entiende. También, o sea, si yo fuera ellos, yo también diría, ay, sácate, cállese, gordo. De hecho, una señora nos acercamos y nos dijo, ay, pinche chismosa, ¿qué vienen? No, no tenemos tiempo, ya váyanse. O sea, por lo que te digo, que la gente se da cuenta que vienen de una manera como súper amarilliza de, ay, ¿no tienes? Ay, ¿cuánto ganas? Ay, qué poquito. O sea, como que esa es la intención atrás de los reportajes que yo he visto. A lo mejor no los he visto todos, ¿verdad? Pero eso nos está dificultando bastante el alamor, mucho. Pero vamos a insistirle, ¿no? ¿Cómo es su nombre? Susana Ramírez López. ¿Hace cuánto usted vive aquí? Como hace 10 años. Ah, ya tiene su buen rato. ¿Cómo es que se viene a vivir para acá? Pues por la economía, más que nada, y ya después, pues, de ahí se compra un terrenito aquí y ya. ¿Cómo funciona lo de, por ejemplo, lo de la compra de terrenos aquí? Porque lo que tenemos entendido es que es federal, ¿no? Por eso carecen de ciertos servicios. Pero sí lo puede comprar. Pues te lo venden. No te dan papeles ni nada, nada más te lo traspasan. Ah, ok, ahí es donde está el lío. Ajá, es un traspaso nada más. ¿Y usted cuenta con todos los servicios o le falta? Nada más con el puro drenaje. Pero con agua no, nos llena la pipa. Ah, ok, ¿cada cuánto viene la pipa? Cada sábado. ¿Qué le llenan unos tambos o...? Sí, cinco tambos nada más. Y si le alcanza, ¿cuántos son en casa? Somos como ocho. Ay, son varios. Sí. Entonces, sí tienen limitado bastante el agua. La verdad, sí. Usted cuando compró el terreno, supongo que ya sabía de que no había agua, ¿no? Sí. ¿O estaba la promesa de que iba a haber agua? No, es que estaba la promesa de que va a haber agua y algunos sí traen el agua de aquí, de este lado. Ajá. La jalan y de acá, pero según nos las iban a poner bien, pero todavía no está. Este lugar es muy popular. O sea, es como muy seguido que la gente venga a hacer reportajes aquí. Sí. ¿Usted qué piensa de eso? Pues yo creo que vienen para ayudar a las personas. ¿Siente que ha habido algún cambio después de algún reportaje que hayan hecho? Pues no, yo siento que sigue igual. Sigue igual. Prometen que nos van a poner pavimento o así, o que nos van a meter la luz y no nos han metido la luz. Nosotros pues luego la jalamos. ¿Usted a qué se dedica? Comerciante. Trabajaba de paramédico, pero ahorita... ¿A poco? Soy paramédico y estoy estudiando enfermería, pero ahorita no trabajo de eso porque estoy estudiando y trabajo de comercio. Vendo plata y me dedico a vender ropa y cosas así. ¿Y cómo le va mejor? ¿Vendiendo plata o de paramédico? Pues la verdad, trabajar... vendiendo yo. Es que ven cosas muy fuertes, ¿no? Como paramédico. ¿Qué le tocó ver? Sí me gusta, sí me gusta. ¿Ya no le da miedo la sangre ni nada? Picados, no, no, eso. No me da miedo y sí me gusta. O sea, si pasara algún percance aquí, ¿usted podría reaccionar sin ningún problema? Sí, sí las apoyo. Sí, porque sí han pasado casos y sí apoyan. ¿Qué ha sucedido que usted haya podido apoyar? Pues como que se queman las personas o algún niño no puede respirar. Usted ha salvado ya varias vidas. ¿Y cómo se siente saber eso? Muy feliz. Eso me gusta a mí, por eso aprendí por mis hijos más que nada. Ya después porque me gusta ayudar a la comunidad. Por ejemplo, aquí también lo que se comenta mucho es el paso del tren. Sí, pasa el tren seguido, a cada rato y... ¿Han tenido accidentes en ese sentido de que pase el tren? Ya se han descarrilado varias veces, pero hasta ahorita no ha habido... ¿Se han descarrilado varias veces? Sí, una se descarriló de aquel lado, pero no se cayó, no se volteó pues. Hace tiempo se descarriló y regó todo el chapopote por aquí. ¿Cómo considera la gente de aquí trabajadora? Pues sí, pues todos tienen sus negocios y trabajan en empresas o así. ¿Qué es lo que no le gusta de aquí? Pues que hay muchas personas que se drogan. ¿A poco? Ajá, hay personas que pues son jóvenes y ya empiezan con la droga de acción. ¿Y ellos no les representan un peligro a ustedes? No, porque ya son familia, ya son conocidos, perdón, ya son conocidos de la colonia. Ok, o sea, pero sí están como en malos pasos, ¿no? No, porque se pues fuman su droga, su muerta o se están drogando ahí y toman y eso, pero pues nunca nos han hecho nada, sinceramente. O sea, como que se comportan, echan su relajo, pues ya su manera se comportan, ¿no? Ajá, se comportan. Pero también con niños pequeños, pues es complicado ese ambiente, ¿no? Sí, por eso nada más es el ambiente como que pesado, porque pues viven pequeños y luego ven malos ejemplos, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues sí nos haría falta que nos pusieran la luz, nos metieran el agua. Pues claro. Y el drenaje para todos, porque no todos tienen drenaje. Oiga, ¿y qué es lo que sí le gusta de aquí? Pues que la verdad nadie te dice nada de si haces tu fiesta o algo, nadie te dice ahí. Claro, que eso es un gran tema entre vecinos, o sea, que las fiestas siempre es un pleito y aquí no hay problema. No hay problema. Entonces usted puede tener la música hasta la hora que quiera. O sea, puedes tener tu música tú, tu música tú y nadie te dice nada. ¿Cambiaría de vivienda usted? Sí. Sí, sinceramente sí, por las personas que se dan y los niños como mis hijos que pues ya van creciendo, no me gustaría que en algún momento agradaran más los vicios. ¿En donde usted estaba antes sí tenía servicios? Sí, sí tenía todos los servicios, pero pues pagaba la renta. ¿Cuánto pagaba de renta ya? Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Hace un buen de tiempo. ¿Cómo dicen? Dos mil quinientos, pero de antes. De antes. O sea, que serían como unos cinco mil de ahora, ¿no? O seis mil, más o menos. Sí, es lo que están cobrando ya. ¿Y aquí cómo es que uno agarra un terreno aquí? Porque también ya está bastante saturado, o sea, no es como que ya haya mucho espacio. Es que se salen, la gente que se va a sus pueblos, vende y ya vuelve a entrar otra persona. Solamente así han vendido terrenos. ¿Cuánto cuesta aproximadamente un terreno, un aproximado? Híjoles, depende. Si está solo, pues unos veinte, veinticinco, treinta, depende. Ya si está con casa bien y todo, pues ya unos ciento cincuenta, doscientos, no sé. Pues sí están accesibles, ¿no? O sea, para lo que cuesta una casa. Para lo que cuesta una casa, pues sí. ¿El ambiente sí está muy malo? O sea, ¿usted cómo lo ve así? Porque ahorita ustedes que entraron, ¿cómo vieron? Pues sí, o sea, es que la verdad para nosotros es un poco sorprendente el hecho de que tenga como tan mala fama de pronto y como que se hable tanto de este lugar, como que uno espera llegar y sentir una vibra pesadísima y como que te sientes, pero no. Lo que pasa es que vienen otras personas, como ya conocen que la zona es pesada, supuestamente, vienen otras gentes de otro lado y vienen a hacer sus fechorías aquí y ya culpan a la colonia porque se han venido a dejar aquí, una vez vinieron a dejar un mato ahí, en la orilla, pero no era de, o sea, no era nada de aquí, ni lo conocíamos y dejaron amenazas o así. Y han quemado carros, pero no hemos ido, nosotros conocemos a todos los de la colonia. Hay como cierta hermandad y apoyo entre ustedes, se puede decir, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya vienen otras gentes y por eso nos culpan, porque había rateros que se bajaban aquí y luego pues se metían a esconder, pero no eran de nosotros, o sea, no eran de la colonia. Entonces, por eso dicen que el ambiente está pesado. Bueno, siento que a todo uno se acostumbra. Está de acuerdo, por ejemplo, por mi casa, también han pasado cosas muy graves de que han encontrado cuerpos y así, pero igual a mí cuando me preguntan digo, pues no, no está feo, pero es que siento que más bien uno se acostumbra. Está de acuerdo y como que ya se le hace a uno normal. Pues sí, pero no se me hace que haya... Es que esto pasa en todos lados. Pues sí, en todos lados, pero aquí yo siento que en esta calle no. Llegas noche y no te hacen nada, sinceramente. Sí, fue lo que la verdad de gente amable. Buenas tardes, jóvenes, o sea, pásenle. Sí, sí te atienden y la verdad pues viven muchas personas paisanas, o sea, de otros lugares, estados, y más para allá yo creo que viven más personas así. Como que pareciera que la zona está despoblada, o sea, como que, como dice usted, o sea, que se meten aquí a esconder, pero uno imaginara que no. O sea, como que es mucho más accesible de lo que aparenta de pronto en algunos reportajes. ¿Meterse? Ajá. Pues sí, porque tiene entrada de aquel lado y tiene entrada de este lado, y pues por eso la gente como que se mete por aquí y no sabe ni cómo es, pero se mete. Entonces, pues a lo mejor y sí se pueden esconder, pero pues aquí nadie acepta personas. Sí, 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 exacto, de aquí si ven algo pues iban a decir, oye, este güey no es de aquí. No, le hablamos a la policía, porque antes se metían a robar. ¿A las casas? No, a robar a los didis, pero pues sí se reportaban, pero pues ahorita ya está más tranquilo, la verdad. ¿Por la misma inseguridad ustedes han logrado hacer de cierta manera una comunidad? Sí, porque todos se apoyan y todos ayudamos, y de ahí algún problema pues salimos a ver. ¿Problemas entre vecinos entonces casi no hay? No, pues ya ve que, bueno, lo clásico. Lo clásico, cuando toman y se les aloca, pues sí, pero de ahí en fuera pues no, casi la gente es tranquila y como tenemos una persona que nos ayuda aquí para conseguir cosas, pues ella es la líder, pues apoyamos a ir a juntas o a ir a cosas para que nos pongan cosas. ¿Cómo cuántas casas son? ¿Tiene más o menos una idea? No, como unas 600, ¿no? 600. ¿Por qué es desde la entrada hasta la...? Y como que cada una va variando, ¿no? Como dice, unas sí son casas así como más completas, algunas láminas. El cartón ya hace mucho tiempo que ya no se usa aquí. Ya no, pues ya casi más de... Lámina. Lámina o de material. Porque ya casi la mayoría está haciendo de material. ¿Su casita es de material o de lámina? No, de material. Esa ya la que vive allá de dos pisas. Ah, tiene buena casa usted, la de dos pisas. Pero la acabé de construir. Ah, muy bien, felicidades. Muy bien, felicidades por su casa. ¿Cómo es su nombre? Fernando Torres González. ¿Desde hace cuánto vive usted aquí? Yo tengo como unos 15 años. ¿Cómo es que se viene a vivir para acá? ¿Cómo se entera? ¿Vivían familiares aquí? Tengo como más de 60 años viviendo en la San Miguel Jartó. Entonces ya como que ubicaba el área y ya se vino para acá. ¿Usted compró su terreno o...? No, comprado, sí. ¿Le ha avanzado o cómo estaba antes su terreno? No, mi hija, pues se sufre cuando llega. Tenía yo de lámina. No nos alcanzamos las cubetas para las goteras, mi hija. Una vez me explotó mi estufa, mi estufa, no el tanque, nomás fue ese, se prendió. Allí se quedó mi mamá, mi esposa, mi hijo y mi suegra. Claro, no me quemó, ¿no? Más que aquí en esas broncas, pues aquí somos unidos, somos unidos. Es lo que veo, es lo que me llama la atención. O sea, tú puedes ver a gente así mal, no, no es cierto. En un momento de que se meten con uno de nosotros o pasa algo entre nosotros, la gente se une. Esos días, no, no, todos llegaron y luego luego charabó y apagamos. Ya cuando llegaron los bomberos... ¿Esto estuvo fuertísimo lo que le pasó con la estufa? Sí, estuvo fuertísimo. ¿Pero qué pasó? ¿Se quedó prendida? ¿O había una conexión mal hecha? La madrimeera se apretó y al apretarse entonces el tanque, el gas se juntó y la explotó a la manguera, reventó. Ay, esas explosiones son bien fuertísimas. Ya más que llegó un cuate y apagó luego, luego el gas, porque se prendió el tanque. Es que con una coca lo apagas rápido. ¿Apagó con una coca? Sí, hija. Sí. ¿Eso es un buen tip? Sí, no, no, lo apagas rápido con la coca. Eso es un muy buen tip, no sabíamos mucho de eso. Entonces, digamos que usted, como dice, llegas aquí y le batallas. No, aquí en todos lados hay que batallar. Luego pasé el tren y los primeros días te cuesta trabajo. ¿Qué es lo que más le costó trabajo a usted? No, porque se nos llenaba, se nos inundaba. Y luego el tren, cuando pasa, llega desde el otro puente, desde allá hasta el otro puente, luego trae hasta más de 100 furgones. Está bien largo. Y peligrosísimo también, ¿no? Ah, yo le tengo miedo al tren. ¿Usted qué considera de la fama de aquí? Porque justo era lo que decíamos de que tiene mala fama, pero hemos llegado y la verdad es que ha estado tranquilo. Es como dice el dicho, crea fama y échate a dormir. Es lo que pasa aquí, ya se quedó la fama y es lo que piensa la gente. Por ejemplo, pueden llegar y matar a alguien y vienen a venir y tirarlo por acá. ¿Eso ha pasado? Sí, vienen los que rateros que no le dicen tú. Yo paso y me conocen, los de aquí me conocen. Pero a mí, ¿quién me puede robar? Otras gentes que no son de aquí, que vienen a robar a otro lado. Entonces, así es lo que pasa aquí. No, es que aquí la Cristóbal Colón está fea. No, ya en la noche son gentes que vienen de otro lado. Sí, porque de aquí no, pues aquí tú conoces luego a la gente. ¿Y a usted sí se le hace muy pesado viviendo aquí? No, mi hija, porque cuando yo llegué, mi hija, nunca pensé vivir aquí. Porque digo, yo conocía desde antes. Nunca pensé, no, pues yo como yo voy a vivir aquí en Cartolandia. Y hoy que vivo aquí, mi hija, no, pues estoy feliz, he sido feliz. Eso me da gusto oírlo, que ha sido feliz aquí. ¿Por qué decía usted que nunca viviría aquí? Cambió mucho su suerte de ahora. Porque en aquellos tiempos soy chilango, tienes otras ideas. Ya ves Cartolandia, sí, siempre ves las cosas de otra manera. Pero ya estando aquí es muy diferente. Ya, pues a vivir aquí, me dejaron, me conocí a mi esposa, es mi tercer esposa. Es usted coqueto, ya ven la tercera esposa, ¿no? Sí, sí, era yo. No me quejó de ser, mis hermanos. No te cambio mi vida, ni por la mitad de la tuya, canal. He vivido y me he comido de lo mejor. La verdad. Como dice la canción de la ocasión, con dinero y sin dinero sigo siendo rey. Nomás que debes de ubicar. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. Ya tengo 70 años, voy para 71. Ya se acabó. Ahora que busco yo, busco la tranquilidad, la paz. Yo ahorita llego, me pongo a ver una peli, ¿no? Tranquilo. Tengo, Dios me ha regalado las mejores mujeres del mundo. Tuve tres y esas tres mujeres, mi hija, fueron las mejores del mundo. Ha tenido usted buena suerte, entonces. Y luego decimos, no, es que mi vieja era mal, no, esa era yo. Como dice, un friango, mujeriego. Sí, pero ya está muy grande, sí, ¿no? Y a esta ya le toca vivir, ya. Su versión más tranquila. No, pues todavía alcanzó, todavía alcanzó, mija. Todavía le tocó. Es que eso es lo que me llamó mucho la atención y por lo que quería venir, porque justamente creo que hay unos perificios muy grandes hacia esta zona, en específico aquí, Cartolandia, diera la impresión que otro tipo de gente vive aquí. No es justo. Así sea el más pobre, el del medio o el más millonario, para mí todos somos iguales y merecemos un respeto. ¿Por qué a veces sufrimos? Porque nos dejamos humillar, porque ves a una persona, es que tiene dinero. Él puede gritar, no, nadie, nadie te puede sobajar, nadie. Ni tú igual puedes sobajar a nadie. Todos debemos de vivir a la par, parejo, despertarnos mutuamente. Como dice usted, muchos han progresado mucho. Y te digo esto porque tú me dices que aquí se ven diferentes. No, todos somos iguales, los seres humanos, todos somos iguales. Estamos castigados por la naturaleza, ¿no, mija? Que si, ya hablando de maldad, pues el ser humano somos malosos, somos malos por naturaleza. Somos mentirosos, somos raras las personas que verdaderamente se ubican, ¿no? Los policías de aquí son malosos. Yo vengo de una familia humilde, pero bien derecha. Cuéntame, ¿qué es lo que más le ha gustado de vivir aquí? Que me dice que ha sido muy feliz. No, pues ya, tranquila, mija. Él te dice tú que no, aquí es bien tranquilo. A las 2, 3, 4 de la mañana puedes estar sentado ahí tomándote un refresco, una cerveza. Y no pasa nada. ¿Qué le gustaría que la gente supiera de aquí, de Cartonlandia? Honestamente, mija, que no se metan nada más, tratando de nada. ¿Por qué? Porque tu vida es tuya, mija, mami. Si la gente nos tiene en ese concepto de aquí de Cartonlandia, no nos vas a hacer cambiar. O sea, nomás que los que llegan a venir conocen y se dan cuenta que no es cierto. Aquí vivimos bien tranquilo. ¿Cómo es su nombre? Guillermina. Guillermina, cuéntame usted, ¿a qué se dedica? Pues aquí a todo, al hogar, a atender. ¿Desde ese cuánto tiene su tienda? Que serán como 15 años, pero de ahí para acá como que ya no doy una. ¿Qué dices? Las ventas están muy bajas, ya no se puede. ¿Le resulta complicado? Sí, más por mi enfermedad, después ya no. ¿Qué enfermedad tiene usted? Tengo de todo, un poquito, la osteoporosis, la azúcar, las diabetes, sí. ¿Qué edad tiene, disculpe? 68 años. ¿68 años era más joven? Pensé que me dijeron unos 50. Bueno, fuera. Bueno, fuera, ¿verdad? Oiga, ¿desde ese cuánto vive usted aquí? Tengo como 40 años. Pues ya es toda su vida prácticamente. Pero cuando yo llegué a vivir aquí, yo vivía peor que en la casa que está allá enfrente. Cayéndose casi de láminas, de cartón. Ha progresado muchísimo, entonces. Porque trabajaba y ahora sí que nosotros las mujeres cuando estamos solas tratamos de ahorrar y ahorrar y aunque nos llevemos todo el día, toda la noche, todo el otro día trabajando, lo que nos importa a veces es salir adelante, no quedarnos estancadas. Con los pequeños, ¿no? No, pues yo cuando me traje mis hijos estaba como de 6 años, 8, 10, porque tenía 3. ¿Usted sacó sus 3 hijos adelante sola? Sí. Esa es una gran labor muy complicada, ¿no? Pues sí, porque se complican mucho las cosas cuando uno trabaja y se quedan los hijos solos. Más si no los sabe uno ordenar, porque uno teniéndoles mucho cuidado, pues no caen en las... Y si no los cuida uno, pues terminan. Sí, o darles de comer o tenerlos bien vigilados para como guiarlos, ¿no? Sí. ¿Cómo era aquí hace 40 años? Hace 40 años nada más había aquí otra casa. No estaba lleno. Y allá estaba todo vacío, todo ahí atrás. Ahorita ya no cabe una más. No, ya. Ahorita la gente a veces está saliendo porque... Por los problemas que hay con los mismos vecinos. Ok, ¿cómo qué tipo de pleitos o qué cosas les molestan? Del agua, la luz. O sea, todo eso porque el gobierno no quiere poner nada. Nosotros antes había partidos que venían y... No, les vamos a poner la luz, perfecto. Aunque se pague, sabemos que tenemos que pagar la luz, el agua y todo eso, pero no la quieren poner. ¿Qué por qué es una zona federal? Federal. Ajá. Y no la quieren poner. Ahora sí que nosotros tenemos que vivir aquí como podamos, como Dios lo dé entender. En la zona federal, si entiendo bien, es que no hay documentos, ¿no? O sea, que le prueben la propiedad de su casa. ¿Usted cuando llegó aquí, o sea, cómo fue? O sea, vio como que el pedazo de terreno y dijo, aquí me voy a poner. No, aquí vivía un matrimonio antes. Creo que nomás tenían un niño. Y yo un matrimonio y ellos se van a ir y me lo vendieron. ¿Y cuánto se lo vendieron? ¿Se acuerda de esa época? En aquel entonces pagué mil pesos. ¿Qué? ¿Cómo cuánto será ahorita? Pues quién sabe. ¿Unos diez mil? ¿Quién sabe? Pero ahora sí que cuando llegué a vivir aquí, sí, me tocó vivir y sufrir con ellos porque me los traje. Yo soy de Veracruz, yo no soy de aquí, yo soy de Veracruz. Nada más que yo me vine para acá porque ya no había trabajo, no había casi nada de sobrevivir. ¿Qué necesita una mujer para tener esa fortaleza de sacar tres hijos adelante sola? Pues mucho valor. Porque a lo menos yo dejé a mi esposo también porque por pleitos y todo eso que había ahí. ¿Era mal hombre o...? ¿Grosero o era...? Era y es todavía porque no se... Es bien mujeriego. Y lo dejé y tuvimos casi todo porque me quería quitar a los niños, pero yo metí licenciado también y no me los quitó. Se quedó con la mayor porque esa niña cuando yo caía en cama, a mí me dio fiebre, dijo idea. Entonces mi mamá no podía conmigo y con la bebé que tenía chiquita y se la llevaron la grande. Ya después ya la niña ya no quiso regresar conmigo. ¿Y la extrañó yo supongo bastante o se hizo a la idea rápido? Pues no sé qué te sé decir, como tenía los otros niños, pues te digo, pues si la niña quiere vivir con ellos y está bien con ellos, perfecto, pues que se quede ya con ellos. Yo siento que la vida me ha dado muchas cosas buenas. Pues sí, creo que sí. Muchas cosas buenas porque aún hasta ahorita y con mis enfermedades que he tenido, cuántas operaciones no he llevado. Sigo adelante, gracias a Dios. Me gustaría que me contara un poco de la fama de este lugar, ya ve que tiene muy mala fama. ¿Usted qué considera de eso o qué piensa? Yo digo que por descuido de las mamás, ¿no? Que dejan a los hijos que hagan lo que quieran. ¿Usted siente que es por eso? Pues yo digo que sí, porque más que la verdad, yo uno de mis hijos se me quiso salir de control. Y yo hablé con él y le puse hasta aquí, ¿sabes qué? Esto es así, así, así. Y lo enderecé. ¿Qué iba a hacer? Digamos, empezó en malos pasos como con... o robar o... Estaba cayendo en las doigas. Ok, le puso su estate quieto. También a una de mis hermanas que vivía acá al fondo, también ella cayó en las doigas. Y también entendió. La anduve anexando aquí y allá y todo eso hasta que dejó el vicio. Oye, entonces aquí sí hay mucho, digamos que sí hay mucha gente que cae en las doigas. O sea, sí es bastante común. Porque nos decían que sí había mucha gente aquí que se doyaba, solamente que eran tranquilos, digamos que no hacían nada. Pues muchos son tranquilos y otros... Pues se pelean entre ellos. O sea, como les digo yo a veces, no sé, que se miran uno con otro cuando se quedan viendo. Que se agarran ahí. Sí, que se mal miran y como que algo no les cayó y ya se pelean. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto entre ellos. Sí, entre ellos sí, según se droga, pero a veces son hasta familias. ¿Tienen el sueño de salir de aquí? ¿No? Ya está bien aquí, pues ya tiene bien su casa, ¿no? Pues yo así como soy, yo pienso que... ¿Ya para qué aspiro a irme a otro lado? Sí, bueno, sí aspiro a regresar a mi pueblo. Ahí así. Pienso, digo yo, a lo mejor algún día llego a caer en cama que ya no me pueda levantar. Más así como todavía ahorita. Sí, me voy para allá. Ahí viene. A mi pueblo. El tren se ve pesadísimo y nos dice la señora que ahorita viene lento, que ha pasado así, pero he hecho la fregada. Entonces, imagínate la fuerza que puede tener este tren, lo peligroso que puede ser. Y según si mis cálculos son correctos, esta es la bestia. Este es el tren que se suben los migrantes. La verdad, esto no había tenido chance de verlo así directamente, pero pensar que aquí se tienen que subir los migrantes se me hace... Si así que pasó lento, así es como aprovecharía una persona para subirse, ¿no? Está imposible. Por eso hay tantas personas lastimadas. Y dicen que luego pasa más rápido todavía. Pero terminamos acá. Me estaba diciendo que usted cree que ya se va a quedar aquí, o que se quiere regresar a su lugar, que es Veracruz. Pienso estar aquí hasta que más o menos pueda yo manejarme yo por mí misma. Ya cuando ya no puedo, pues ya me voy por allá. Oye, ¿y de su tienda dice que le bajaron mucho las ventas? ¿Desde cuándo? Creo que desde antes de la pandemia. Ya cuando fue la pandemia, ando puro tiradero, casi se hace. Aún hasta la fecha te he tirado mucha mercancía porque no hay casi ventas. O sea, que si le echa a perder y ya la tienen, ¿qué tira? Y no la cambian. Y ahorita con los del refresco también peleamos mucho porque los de las fábricas de refresco ya no quieren hacer cambios ni nada. Entonces el caduco ya... Ya se va a la basura porque ya no... Bueno, caduca más rápido, ¿no? Yo me acuerdo que antes uno compraba el refresco y caducaba, o sea, lo comprabas hoy te decía 2028. Pero ahora lo compras y ya tiene 3 meses, 4 meses, como que ya es muy rápido. Sí, así es. ¿Qué es lo que más le compran de su tiendita? Lo que sí vende más o menos. Pues casi, casi nada más lo que es la cerveza y el refresco. Líquidos vitales, la cerveza y el refresco. ¿Lo que le gusta de vivir aquí? Pues yo vivo aquí tranquila. No, yo no me meto con nadie. ¿Usted sí considera que es una zona tranquila a pesar de todo lo que dicen? Pues eso pasa donde quiera, porque dicen aquí según que es zona peligrosa, pero donde quiera es lo mismo. Acá de ese lado también, de la calle, es igual. O sea, que no hay ni para dónde irse. Bueno, eso sí, ¿verdad? Como que luego ya la inseguridad está por todos lados. Ya, ya no hay... ¿Usted considera que si hay unión entre vecinos o que se pelean mucho? Como en el sentido de los rateros. Pues no, aquí hay que sobrellevarse, sobrellevar. No digamos ser amigos, muy amigos, nada más es sobrellevarse uno con otro. Ok. Como tolerarse. Pues una vez más vivimos un tremendo cerradón de hocico. Quitamos algunos prejuicios, por lo menos de mi mente. Porque veníamos nerviosos, ¿verdad? Hemos de confesar que veníamos nerviosos. Habíamos escuchado cosas bastante desagradables. Y la realidad es que eso pasa en todos lados. O sea, en plazas, en zonas bonitas y todo. Y para mí fue bastante sorprendente encontrar este... Como este tipo de uniones entre vecinos que no se dan tanto. O sea, seguramente también se pelean, ¿verdad? Porque obviamente siempre va a haber pleitos. Pero como que esta es cuestión de comunidad. Y es una situación complicada también. Porque, pues, por ejemplo, lo de los servicios de acá atrás. O que decían es que los vecinos de allá no quieren que tengamos agua. Que como que ahí sí dices, bueno, es que el agua es un recurso vital. Pero eso ya no es cuestión, yo creo, que de los vecinos, ¿no? O sea, el hecho de que les nieguen todo. Es que es una cuestión muy complicada que va más allá de todo. Pero fíjate que también, o sea, sí hay casitas todavía bastante como que más humiles. Pero la mayoría se ve que han crecido bastante. Como siempre tuvimos una muy buena fortuna con los entrevistados que se animaron a platicar con nosotros. También creo que se entiende que, como se han hecho tantos videos aquí, que algunas personas como que digan, ay, no, ya. Como que no vengan a burlarse o a usar esto. Pero justo creo que esto apoya mucho a romper esos prejuicios. Todos somos personas trabajadoras, todos tenemos los mismos sueños, todos tenemos las mismas ganas. Solamente que todos tenemos situaciones diferentes. Y ya, el afortunado que agradezca y el que no le está yendo tan bien, igual y puede cambiar su suerte, ¿no? Pero como que sin prejuicios en la mente. Y también algo que me pasó muy interesante, que los perros, hay muchos perros, pero los grandotes no son los villanos, son los chiquillos. Aguas con los chiquillos. Los grandotes hasta nos abrazaron y se nos subieron y los chiquillos esos eran los que hacían el bolote para desbolotar a los grandes, ¿verdad? Ese puede ser un hashtag, hashtag perro pequeño, perro villano. Y este, pues espero que les haya gustado mucho este video. Por favor, no olviden suscribirse, darle like. El like creo que es muy importante. Yo apenas vi que decía que si te dan mucho like, te comparten más tu video a YouTube. Entonces, esa es una manera en la que me apoyan muchísimo, dejando un like. No sean perros pequeños, perros villanos, sean perros grandes y amables y denle un like, por favor. Ese me ayudó muchísimo. Me gusta mucho leer tus pensamientos, ojalá lo nos los puedas compartir. Muy impactada también quedé con verla a la bestia en persona. Se me hizo eso también muy fuerte. Pero bueno, ya se acabó el video. Suscríbete. Yo soy Eva María Bristain y nos vemos en el siguiente. ¡Pongo, qué cara pongo! ¡Qué cara pongo! ¡Tú graba! Tenemos nuevos amigos y gomitas. Les compré gomitas, chicos. No, pues que poco equilibrio tengo yo. Pensé que eso iba a ser más estéril. Este mejor, ¿no? Pero con nada, mirada, déjala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!